Cuando por ti me pregunten Como siempre diré que estás bien De mí no sabrán que lo nuestro Lo traicionaste por otro querer Cuando por ti me preguntes No diré que pecaste de infiel Al contrario diré que te encuentras feliz Que aún estás en tu luna de miel Nunca hablaré de tu infamia Eso por siempre lo callaré Mi nobleza me obliga a perdonarte Pero tu engaño jamás lo olvidaré Cuando por ti me pregunten Como siempre les contestaré Y cuando se enteren de todo tu mal A tu conciencia te consignaré Que aún estás en tu luna de miel Nunca hablaré de tu infamia Eso por siempre lo callaré Mi nobleza me obliga a perdonarte Pero tu engaño jamás lo olvidaré Cuando por ti me pregunten Cuando por ti me pregunten Como siempre les contestaré Y cuando se enteren de todo tu mal A tu conciencia te consignaré A tu conciencia te consignaré A tu conciencia te consignaré